Hoy vamos a ver una rutina de cardio, ¿para qué sirve la rutina de cardio? Sencillo, ayudar a mejorar la circulación, de una u otra forma con buena alimentación, ayuda a quemar grasita, ayuda a bajar de peso, ¿cierto? Entonces vamos a ver una técnica, una serie de movimientos que a medida que vamos haciendo el circuito les voy diciendo cómo se llaman y la idea es hacer varias repeticiones de cada una. Comenzamos mi gente, de una, step. En todo trabajo, buen calentamiento, buen estiramiento, rodilla. Cuatro, tres, dos, patada. Cuatro, tres, dos, atrás. Pantorrillas. Pantorrillas. Vamos a hacer diez alticos. Cuatro, tres, dos, uno. Sancadita. Diez por cada lado. Cuatro, tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pantorrillas. Cuatro, tres, dos, uno. Haciendo diez repeticiones. Uno. Vamos a trabajar aductores, aductores internos. Cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Uno. Listo. Esto fue un trabajo cardiovascular. ¿Sí? Tonificamos un poco la pierna. Sudamos un poquito. Recomendaciones. Siempre estar tomando agüita, poquita durante el ejercicio. Comer bien. Más frutas, más verduras. Buenos carbohidratos complejos. Listo. Durante la mañana y mediodía, tarde y noche. Mi nombre es John Davis y los esperamos para la próxima.